Hola, Ortera. ¿Sabes que cómo se explica la rotación de cultivos en YouTube, sobre todo? Puede ser que estés perdiendo dinero, puede ser que estés contaminando y hay otras maneras de hacerlo mejor. En este vídeo te voy a explicar cómo se explica la rotación en YouTube y en Internet, te voy a explicar qué base tiene, qué fundamento tiene esto de la rotación de cultivos y te voy a explicar en qué falla exactamente este sistema de los cuatro grupos, que no es un mal sistema, pero que falla y se queda corto en cuanto lo pruebas a medio plazo, enseguida lo ves. Y te lo voy a enseñar con datos y con números. Y antes de seguir, quiero decir que la agricultura ecológica también pasa con la permacultura. Se puede explicar de dos maneras, se puede explicar con recetas o se puede explicar con buena información. En este canal, si ya lo conoces, sabes que tiramos más a la buena información. Siempre en todas partes encontrarás una parte de recetas y una parte de buena información. Pero el problema con las recetas, y por eso las evito en el canal, es que se dan bien para una situación concreta, con un clima concreto, con unos recursos concretos, que quizá no son los tuyos. Y entonces, con toda la ilusión, quizá haces un bancal lasaña y no tienes el resultado que esperabas. O estás comprando humus de lombriz a quintales y resulta que estás tirando dinero, porque muchos de los nutrientes que estás aportando al suelo se te van y están percolando hacia el acuífero. Vamos a ver todo esto un poco en detalle y vamos a ver sobre todo por qué esta rotación de cuatro grupos fallan algunos puntos y cómo se puede resolver y qué otros sistemas hay. Entonces, antes de seguir, lo que quiero es dar las gracias a la gente que estáis apoyando el canal. No es solo una cuestión de que estáis contribuyendo a que pueda dedicar más recursos y más tiempo al canal. Es que es también un tema de que estáis contribuyendo a que otra gente pueda disfrutar. La idea del canal es que, siempre lo he dicho desde el principio, es explicarte cosas que me hubiera gustado a mí que me explicaron cuando yo empezaba. Bueno, pues bien, esta gente que está apoyando el canal, os doy las gracias en mi nombre y en nombre de la comunidad porque gracias a vosotros también esta información se pone a disposición de la gente que está suscrita o simplemente que pasa por aquí. Decirte que si quieres apoyar al canal es tan fácil como venir aquí a la página principal en YouTube y aquí donde ves que pone Únete, Unesma, aquí lo tengo en catalán, pero aquí debajo de la abeja, clicas y por menos del precio en café puedes contribuir a que sigamos haciendo contenidos, a seguir compartiendo información de forma gratuita, información útil y que te sirve de ayuda. Voy a dar cuatro pinceladas sobre nutrición vegetal. Y hay una manera de explicarla, que yo lo explico en los cursos, que es muy sencilla, que es el NPK, veis esto que pone aquí. Esta forma de explicarlo es haciendo un símil con nuestra alimentación. Nosotros ya sabéis que para alimentarnos necesitamos comer grasas, proteínas y azúcares o hidratos de carbono, lípidos y prótidos. Lo podéis llamar de él como prefiráis. Pero que hay otros elementos que necesitamos, por ejemplo las vitaminas, en unas cantidades muy pequeñas, pero que facilitan procesos de nuestro metabolismo y que si no las tenemos a mano, pues nos producen enfermedades, nos hacen enfermar. Con las plantas pasa lo mismo, aunque los macronutrientes no son proteínas, hidratos de carbono y grasas, sino que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Hay otro macronutriente, el carbono, que lo toman las plantas del aire. Las plantas viven del aire, literalmente. Cuando cogen este CO2, se quedan el carbono para hacer azúcares y nos devuelven oxígeno, están construyendo las estructuras que las sostienen. La paja básicamente es este carbono montado en moléculas complejas, se llaman polisacáridos, que en forma de celulosa sostienen la planta y dan forma a sus estructuras. Entonces, la rotación es importante porque veis aquí los cuatro grandes tipos de hortalizas, las de hoja, las de raíz, las de flor y las de fruto. Entonces, este NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio, interviene específicamente en la formación de una de estas estructuras. Por ejemplo, el nitrógeno es necesario para la formación de proteínas y contribuye a la formación de hojas. Cuando hay mucho nitrógeno en el suelo, los vegetales pueden construir más hojas. Esto quiere decir que para cultivar lechugas o acelgas o espinacas, cuanto más nitrógeno, de entrada, mejor, porque más capacidad tendrá la planta de construir hojas. En cambio, nos da igual, que se habla mucho en YouTube, de la importancia del nitrógeno, el nitrógeno. El nitrógeno para las tomateras nos da igual, porque al final no quieres tomateras que tengan muchas hojas, quieres tomates. Entonces, ¿qué influye para que se formen los tomates en lugar del nitrógeno? Pues el potasio. El potasio, está acá, es el nombre del elemento químico, es lo que hace que los frutos crezcan y se puedan formar. Y esto va desde las alubias, desde las semillas, hasta los frutos que se comen. Tomate, pepino, calabaza. ¿Qué pasa con el fósforo? El fósforo es imprescindible. Y el fósforo, si no tenemos fósforo, las plantas van a crecer pequeñas. Y el fósforo es necesario para la formación de las raíces, pero también de las flores. Si te has encontrado o has visto coliflores o brócolis muy pequeños, que se quedan raquíticos, esto es falta de fósforo en el suelo. Entonces, hay suelos que contienen nitrógeno, fósforo y potasio en buena cantidad y lo van movilizando. Está en el suelo en una forma química que no es accesible para las plantas, pero que se va movilizando gracias a los microorganismos que están en el suelo. Y hay suelos que ya los tienen movilizados por su naturaleza en gran cantidad y que son mejores, son suelos más fértiles. Cuando nosotros aportamos compost, humus de lombriz, el famoso humus de lombriz, que en todos los canales te dicen pon humus de lombriz, yo pongo humus de lombriz en las tomateras, humus de lombriz cada tres meses, humus de lombriz. El humus de lombriz lo que hace es que te aporta nitrógeno, fósforo y potasio, pero además te lo aporta con otros elementos, ácidos húmicos, que hacen que sean más fácilmente absorbibles por las plantas. Y además con unas condiciones químicas que hacen que los microorganismos se puedan establecer bien, se puedan reproducir los que ya estén en el suelo con facilidad y que esto redunda en mayor fertilidad al suelo en mejores producciones. Solo a título de información, por ejemplo, a ver dónde lo tengo aquí, mira en la web, solo para que lo veas, por ejemplo, siempre que compras humus de lombriz o compras compost, el fabricante, vamos a ir directamente a la web, el fabricante debería, esto si lo compras a través de la web de Huertos Low, pues queda una pequeña comisión que sirve para mantener la web de Huertos Low. Pero vamos a ver aquí, yo lo que quiero es que se vea esto, ¿por qué yo tengo este a la venta con esta pequeña comisión y no he puesto otra marca? Porque esta te publica la analítica, ¿veis aquí? Vamos a verla. Y esta analítica te está diciendo el nitrógeno total, dice nitrógeno total, aquí, 2,68% en esta última analítica que no sé qué fecha tiene, el 25 de septiembre del 2019. Bueno, Lombeck, estaría bien que actualicéis la analítica que habéis publicado, ¿vale? Pero esto tiene un 2,5% de nitrógeno, del cual te dice cuál es amoníacal, nítrico, ureico, que son los que se movilizan rápidamente, los que son solubles rápidamente. No voy a explicar ahora esto en este vídeo, porque sería muy largo. El fósforo total, que es un 3,2%, y el potasio un 3,80%. Esto quiere decir que cuando la formulación NPK que tendría, esto sería 2,5, vamos a decirle 2,5, 3,3, ¿vale? 2,5% de nitrógeno, 3% de fósforo, 3% de potasio. Normalmente hay cultivos que van a consumir más de uno o del otro, y esto a veces viene condicionado por la familia botánica. Y aquí vamos a lo que es la rotación. Solo para acabar, y que quede claro, explicar que estos son los macronutrientes, hay otros que se incluyen en este grupo, por ejemplo el calcio, pero hay otros que son los micronutrientes o oligoelementos, que son elementos químicos que igual que para nosotros las vitaminas, las plantas necesitan en cantidades muy, muy, muy pequeñas, pero que son imprescindibles. Por ejemplo, el molibdeno, por ejemplo el manganeso, por ejemplo el cobre, por ejemplo el hierro, cuando las hojas están amarillentas, dificultad para construir clorofila, es que el hierro no existe o no está movilizado en el suelo, entonces es importante la rotación de cultivos porque cuando nosotros estamos sucediendo cultivos uno detrás del otro, cada uno consume en mayor medida uno de estos nutrientes, tanto si es nitrógeno, fósforo o potasio, como si es micronutrientes, que son imprescindibles. Entonces la razón de la rotación es esta. Hay otra razón, a veces que es por enfermedades, por ejemplo la hernia de la col que está producida por un hongo. Sabemos que si tardamos cuatro años en volver a plantar las coles donde han sufrido esta enfermedad en las raíces, el hongo se habrá debilitado mucho y desaparece si no plantamos crucíferas allí. Entonces hay distintas maneras de hacer la rotación de cultivos. No hay una sola. Se puede explicar por recetas pero las recetas el problema que tienen es que se adaptan bien a unos casos y a otros no. Por ejemplo, yo ahora no tengo aquí el libro de Mariano Bueno pero Mariano Bueno tiene tendencia a ver... No, no lo tengo. Mariano Bueno tiene tendencia a explicar a dar recetas. ¿Está mal o no? Quiere decir que para él le funciona. Por ejemplo, uno de los elementos que pone la rotación siempre es la milpa o la asociación precolombina. Pero claro, si a ti no te interesa plantar maíz o tienes un huerto demasiado pequeño para plantar calabaza entonces puede ser que estas recetas no te vayan bien. Esto es muy común. Y puede ser también que en la receta pues haya cosas que se plantan que no te gustan. Hay gente que por ejemplo no siente mucho cariño por las acelgas o por los nabos lo vamos a ir viendo ahora. Y claro, si no sigues aquella rotación tal como te da la receta entonces la cosa ya empieza a ir torcida. Entonces, otra manera de hacer la rotación de cultivos es decir, bueno, pues yo en cuatro años no voy a plantar nada en este sitio. ¿Vale? Esto está bien. Y en eso se basa la rotación de cultivos en cuatro grupos. Lo que pasa es que a veces puede ser realmente complejo y si no te lo dan un poco masticado pues mal asunto. De todos modos, decir que la forma de rotación de rotación de cultivos que se explica con más frecuencia sobre todo en YouTube es una mala rotación porque consiste en asociar todos los cultivos que se pueden plantar simultáneamente que sean compatibles entre ellos y entre plantaciones aportar compost o humus de lombriz. Esto da buenos resultados, esto da muy buenos resultados. Esto es caro, esto es carísimo. Aunque el humus de lombriz yo dudo que mucha gente con un huerto familiar o así tengamos camas de humus de lombriz tan grandes como producir humus de lombriz en gran cantidad para todo el huerto para poder aplicar entre medio kilo y dos kilos por metro cuadrado que sería un abonado razonable. Claro, veréis vídeos que cogen sacos y te construyen un bancal con sacos de humus de lombriz. Se puede hacer, sí, es carísimo y todo este nitrógeno que decíamos hace un momento que es soluble rápidamente se te va a escapar con los primeros riegos y con las primeras lluvias y ¿a dónde va a ir? Al acuífero y esto contamina. Contamina igual que la agricultura convencional con la que mucha gente que hacemos agricultura ecológica pues no estamos de acuerdo. O sea, que estás haciendo un huerto ecológico para hacer bien las cosas pensando que todo va bien y aportando demasiado humus de lombriz pues estás cometiendo el mismo pecado ambiental que se comete en agricultura convencional. También hay otro tema que es que un exceso de nitrógeno en el suelo se acumula en las hojas y los alimentos o sea, ingerir demasiados nitratos no es saludable. Es muy difícil que solo con verduras consumas más nitratos de los que pueden ser perjudiciales para la salud. Pero si sumas otros alimentos y que el agua que consumimos al menos aquí en España y al menos en la zona donde estoy yo que hay muchas granjas de cerdos que el agua del grifo no supera no supera este umbral de nitratos mínimo para que sea perjudicial pero si tú lo sumas al de las hortalizas que consumes al de carne procesada si comes carne entonces quizás sí que lo vas a acabar superando. Entonces, en resumen que este sistema que se divulga tanto de las asociaciones pues no es el más interesante es interesante si quieres aprovechar espacio si quieres aprovechar algunas ventajas esto ya lo explico en otro vídeo y en el canal va a ir habiendo una serie suscríbete y así estarás al corriente de lo que vaya saliendo de lo que vaya sacando en cualquier caso está el sistema de los cuatro grupos este sistema de los cuatro grupos de rotación es sofisticado y está bien en cuanto a algunas cosas por ejemplo mira si ponemos rotación de cultivos aquí en Google el primero que me sale es el de Planeta Huerto y ya me sale este mismo perfecto bueno este artículo de Planeta Huerto explicar la rotación no es fácil y por eso este vídeo no es breve y no es corto ¿vale? pero te lo explica de una manera que vamos en fin se nota mucho con la rotación de cultivos hay otro vídeo que no voy a nombrar de otro canal que incluso dice que las crucíferas fijas nitrógeno explicar las rotaciones se nota mucho cuando alguien las explica o cuando te las explican si alguien ha aplicado el sistema o no porque no es hasta que te metes dentro y por esto vais a ver que vamos a poner muchos datos y mucha 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 mucho número en este vídeo para que entiendas bien bien por qué por qué este sistema de los cuatro grupos no es el mejor y entonces claro no es fácil explicarnos si tú no te has metido y no lo has hecho y no lo has hecho durante varios años seguidos pues hay cosas que no las sabes cuando te explican el sistema no las sabes porque no te las encuentras este sistema se basa en la idea de que de que durante cuatro años no vas a plantar nada en el no vas a plantar plantas de la misma familia hortalizas de la misma familia en el mismo sitio ¿vale? fíjate que empieza con las solanacias empezamos arriba a la izquierda en el orden que leemos y escribimos solanacias que son tomates pimientos y berenjenas ya para empezar fíjate que aquí de las solanacias falta una muy importante que es la patata si tú quieres seguir este sistema lo verás a continuación cuando te lo explique con gráficos sobre bancales plantar patatas o renuncias a los tomates o renuncias a las patatas o sacas patatas para cocinar dos veces al año lo cual pues bueno si tú quieres aprender cómo es el cultivo de las patatas y te hace ilusión está bien pero vamos si lo que estás buscando es alimentarte de forma sana a través de tu huerto o tu suficiencia o soberanía alimentaria pues este sistema se te queda corto y lo vas a ir viendo el segundo año plantarías en el sitio donde habías plantado las solanacias estos tomates pimientos y berenjenas las umbelíferas y las liliáceas ¿vale? zanahoria apios nabo liliáceas cebollas puerro ajo al siguiente año plantarías en el sitio donde habías plantado hace dos años los tomates pimientos berenjenas y el año pasado umbelíferas y liliáceas plantarías las compuestas las quenopodiacias y las cucurbitáceas que son calabacines pepinos acelgas remolachas espinacas lechuga escarola por ejemplo hay una compuesta que para mí es importante en el huerto que es la alcachofa fíjate que aquí no está en este sistema de rotación no puedes incluirla porque la alcachofa está varios años en el mismo sitio entonces tienes que ir no la puedes ir moviendo cada año es una locura y tendrías una producción muy pobre entonces ya vamos viendo que hay cosas que no acaban de encajar en este sistema el último año plantarías en el sitio donde en los tres años anteriores has plantado todas las otras familias leguminosas y crucíferas y leguminosas es muy fácil judías habas y guisantes y las crucíferas básicamente son todas las coles nabos y rábanos entonces este sistema a priori si tú vas a empezar si tú vas a empezar es muy bueno porque es muy fácil te distribuye todo te vas a encontrar con algunos problemas que vamos a ver ahora a continuación pero te hace la vida muy fácil porque te lo da todo muy masticado y hay otros que exigen algo más de tiempo ¿vale? este sistema yo lo vi donde lo he visto mejor explicados en este libro este es un libro autoditado de Gaspar Caballero Segovia si haces huerto escolar te lo recomiendo mucho ya no he visto que se pueda adquirir por internet ni a través de segunda mano ni es realmente complicado y este método está desarrollado está muy bien tiene cosas que está muy bien yo lo he seguido durante años y aquí es el primer sitio donde yo me encontré con este sistema de los cuatro grupos ¿vale? y vamos a ver si lo encuentro porque aquí lo tenemos ¿ves? dice bueno ¿veis que esto es una edición bilingüe japonés-catalán qué locura me parece que debe ser el único libro aparte del diccionario catalán-japonés japonés-catalán que también lo tengo porque había estudiado japonés todo el mundo tiene un pasado friki este hombre triunfó mucho en Japón entonces hizo la edición bilingüe inglés-castellano y como que él es de Mallorca la edición balear o mallorquín o catalán es igual no vamos a entrar en este tema japonés y por eso está ¿ves? esto es la portada por detrás y esto es la portada por delante entonces este sistema es exactamente el que vemos aquí en lo vuelvo a poner que se vea es exactamente el mismo que tenemos aquí en en explicado en ¿cómo se llama esto? en en Planeta Huerto y funciona sí funciona pero tiene algunos problemas que ahora te voy a te voy a explicar a continuación y el primer problema que tiene esto es que vamos a ver ves aquí la rotación está explicada todo esto es en un artículo todo esto está en un artículo cuatro grupos para la rotación en cultivos en que fallan que está en que está en en la web en huertoslow.com te pongo te pongo el enlace aquí y el enlace está en la descripción también y para hacer este vídeo bueno ahora os lo explicaré a continuación pero ves aquí está el sistema explicado de otra manera con los bancales puestos de lado que es como lo he visto más representado en internet esto va bien si tenemos en cuenta las dimensiones que tiene que tener el bancal ¿vale? yo he hecho todos estos cálculos en base a bancales de cuatro metros y medio de longitud y metro y medio de ancho no hay más remedio en este sistema de Gaspar Caballero Segovia de las paradas en Crastay esto entramos en otro tema que no es exactamente rotación pero está bien que lo sepas que es que se basa en bancales pero tú esta rotación en cuatro grupos la puedes hacer si también estás regando por surcos porque entonces sencillamente determinas qué surcos o qué líneas del gota a gota de tu huerto son las que vas a destinar a cada grupo y ya está y lo ideal sería que cada grupo tenga el mismo tamaño yo he hecho el cálculo en base a cuatro bancales que serían de metro y medio y de cuatro metros y medio de longitud nunca harás bancales de más de seis metros ya lo explico en otro vídeo te pongo el enlace aquí y en este caso este sistema se basa en metro y medio porque toda esta franja central que veis aquí vacía la dedica a trampas para caracoles y babosas y a plantas aromáticas que ayudan a crear biodiversidad en el huerto y en la lucha contra en la lucha biológica contra plagas ya lo explicaré en otros vídeos esto ahora nos alargaríamos mucho y dedica estas franjas de 60 centímetros que están con las cuadrículas de 10 centímetros a lado y lado específicamente a los cultivos lo pongo así porque vas a ver ahora tal como explico la rotación de cultivos a partir de los datos de las paradas que son los que te dan en la mayoría de tutoriales de youtube y también en el artículo de Planeta Huerto vamos a ver qué lugar ocupa cada cosa y cuándo a lo largo del año cómo se van a ir sucediendo y los problemas que te encuentras con esto yo para calcular esto veis aquí que de fondo está el la planta plantilla famosa para para hacer la rotación de cultivos y para calcular la producción si estás suscrito en Huertos Low en la web si ya estabas suscrito cuando publico este canal este vídeo ya te he enviado por correo un boletín que te puedes descargar específicamente esta plantilla que te puede servir ya para el 2022 y que y que te pone los datos exactamente tal como los explico aquí en este vídeo y gracias a un alumno Pera gracias gracias Pera del curso de Huerto de este año a la plantilla os la envío también te la envío también en Excel si estás suscrito la vas a recibir en el formato este de Numbers que es el de Apple que es el que yo hice la plantilla la primera vez y es la que uso que la idea era poderlo hacer desde el móvil pero claro el iPhone no es el sistema de móvil más divulgado ¿verdad? más difundido o más vendido entonces lo tendrás en Excel también a mí en Excel no me gustaba porque Excel es un programa de pago y no es barato pero mucha gente lo habéis pedido en Excel ahí está en Excel y para el año próximo quizá intento ponerlo en formato de Google Calc que es gratuito y que todo el mundo tiene un navegador y que los que tenéis Android lo podéis abrir directamente y los que tenemos iPhone también seguimos con el tema entonces vamos a ver los bancales en enero si te fijas los grupos tal como estaban en las rotaciones solanáceas umbelíferas liliáceas pues aquí los tenemos igual y en los años que siguen tendríamos moveríamos el que actualmente es umbelíferas liliáceas pues pasaría a estar ocupado por las solanáceas entonces en enero fíjate que podemos plantar en el de solanáceas no podemos plantar nada al menos en clima templado donde yo estoy yo no podemos plantar ni tomates ni pimientos ni berenjenas las patatas volveremos después con ellas sí que podemos plantar los ajos específicamente donde estoy yo es la mejor época si yo planto este medio bancal de ajos sacaría dos kilos y poco de ajos y puerros que si yo planto la mitad sacaría casi once kilos de puerros el de compuestas que no podía hacer cicocurvitáceas en enero solo puedo plantar podría plantar escarola pero he puesto la acelga y sacaría diez coma ocho kilos casi once kilos de acelga esto está calculado en base a esta plantilla la plantilla esta si la quieres recibir suscríbete ahora de momento sí suscríbete y recibirás el enlace a veces falla el correo os pido paciencia podéis enviar un correo a la web y yo con toda la paciencia del mundo y agradecido y contento de que os sea útil y de que lo descarguéis os lo envío directamente por correo y no pasa nada entonces leguminosas y crucíferas en el último podríamos plantar guisantes en enero aquí donde estoy yo y sacaríamos dos coma siete kilos en líneas generales para sacar dos kilos de ajos yo por ejemplo preferiría plantar más guisantes y sacar el doble de guisantes porque el ajo es barato el ajo lo puedo comprar a productores ecológicos barato y el ajo de guardar ocupa seis meses los bancales en el huerto y durante este tiempo yo puedo sacar dos cultivos de otras cosas por ejemplo guisante y otra cosa entonces ¿qué pasa? ¿por qué yo no puedo poner los guisantes donde irían los ajos? pues porque el bancal de los guisantes es el de leguminosas y crucíferas y aquí te encuentras con el primer problema hay gente que las acelgas no le gustan quizá plantaría más puerros o quizá hay gente que plantaría no, yo quiero sacarme todos los ajos que consumo en el año y entonces plantaré muchos menos puerros sí que podrías hacerlo en el bancal de un belíferas y liliáceas pero no puedes irte al bancal de compuestas que no podía hacías y cucurbitáceas y plantar más ajos para sacarte seis kilos de ajos los kilos de los ajos que gastes en todo el año o casi entonces en cambio el bancal de las solanáceas ahí está vacío vacío y o sea que ya nos encontramos con uno de los problemas que tiene esto en febrero este sistema de los cuatro grupos en febrero podría plantar las habas hay sitios que ya las podías hacer en enero pero donde yo vivo las haría en febrero y si hago este medio bancal de habas me sacaría seis kilos y pico hay gente que las habas no le gustan a mí me gustan con locura ¿qué elegiría entre habas y guisantes? yo prefiero los guisantes son más finos pero para sacarme dos coma siete kilos dos kilos y medio de guisantes o sacarme casi siete kilos de habas prefiero sacarme habas para todo el año y planto todo habas bueno no sería un problema sigue el bancal de las solanáceas ahí vacío ahí no hay nadie hola ¿hay alguien ahí? no ¿por qué? porque todavía no es momento de plantar tomates aquí todavía está helando en febrero si planto los tomates se mueren seguro hombre podrías ponerlo de las botellas y tal no se mueren lo he probado menos cuatro grados por la madrugada no funciona más abajo sí con un clima más benévolo sí y algunos de mis vecinos que tienen un microclima mucho mejor que el mío y que apenas están a un grado de helada cuando yo estoy a menos cuatro quizás sí pero en mi caso no entonces los bancales en abril en abril nos hemos saltado el marzo porque en marzo en principio no plantaríamos nada los ajos siguen ahí van haciendo su proceso los porros están ahí ya habremos empezado a cosechar porros pequeños y los guisantes siguen ahí vamos cosechando y las habas también y en abril ya podríamos plantar sobre todo a finales tomates y berenjenas también podríamos hacer pimientos pero los pimientos los pongo en el otro mes y podríamos plantar espinaca y remolacha entonces aquí estamos otra vez con el mismo problema mucha gente me diría mira al ver la espinaca vale ocho kilos de espinaca está bien respect pero es que yo prefiero tener tomates estos dieciséis kilos que me voy a sacar de tomates si me saco treinta y dos me hago el tomate la salsa de tomate para todo el año y regalo a los amigos y me monto unos gazpachos de muerte entonces en cambio la espinaca ¿qué quieres que te diga? aunque saco mucha y yo consumo mucha y me gusta mucho ya de la remolacha no hablemos hay gente que la consume pero hay gente que se cansa rápido de la remolacha bueno pues trece kilos de remolacha en cambio de berenjenas que son caras y que son buenas solo sacaríamos cuatro kilos quizá yo prefería plantar muchas más berenjenas las patatas ni están ni se las espera porque tendrían que ir en el bancal de las solanáceas y aquí vemos otra vez el problema en el bancal de las solanáceas te vas a encontrar con que si vas a tener que poner los tomates las berenjenas y los pimientos y además las patatas vas a sacar muy pocos tomates poquitas berenjenas pocos pimientos mal asunto entonces ya vas viendo las limitaciones que tiene hacer esto que es algo que sobre el papel explicar la rotación de cuatro grupos sobre el papel está muy guay porque lo tienes todo bien ordenado entonces mentalmente tú dices ostras esto es muy fácil porque como que ya me dice dónde tiene que ir cada cosa pero que cuando empieces a plantar y yo he hecho este ejercicio de avanzarme y de diseñar es lo que hacemos en permacultura cuando tú empiezas a adelantarte ya ves que es que el sistema cogea por varios sitios has tenido este bancal de las solanáceas vacío hasta ahora cuando has empezado bueno podrías decir hombre hay que plantar toda la diversidad que quieras sí entonces dime por qué no he plantado todavía lechugas si ya las puedo hacer en abril pues claro tienen que ir en el bancal de las compuestas que no podía hacer cucurbitáceas hombre al vernos si es así podrías plantar las lechugas entre las habas y junto a los guisantes en el perímetro del bancal sí es cierto podrías empezar a hacer asociaciones pero en este sistema como que a nivel de nutrientes para no consumir demasiado los nutrientes en el suelo de un tipo o de otro vas a limitar las familias que pones en cada bancal muchas asociaciones que serían interesantes te las vas a saltar por ejemplo la típica para la mosca blanca del tomate y de la cebolla es plantar juntos tomateras y cebollas pero en este caso si tú pones los tomates en el bancal de las umbelíferas gliliáceas estás metiendo un cultivo que es muy exigente todas las solanáceas como el tomate lo son en otro bancal que teóricamente al año siguiente tendrás que plantar con solanáceas esto te va a traer problemas es importante decir en este punto que el sistema de paradas en Crestay igual que todos los de asociaciones que explicaba que son los que se explican mayormente en YouTube es imprescindible que una vez al año aportes compost en todos los bancales ¿vale? y esto es algo que a nivel de rotación tampoco tiene mucho sentido porque las leguminosas fijan nitrógeno si tú aportas compost o humus de lombriz en el bancal que vas a plantar leguminosas ya hay nitrógeno las leguminosas fijan nitrógeno aéreo atmosférico y entonces en esta fijación aumentan el nivel de nitrógeno esto hace que atraigan con más facilidad las leguminosas el pulgón siempre que tengas pulgones en habas guisantes y alubias judías verdes es porque hay un exceso de nitrógeno en el suelo es porque probablemente has abonado o porque estás plantando leguminosas donde antes habías plantado leguminosas has puesto las alubias o las judías verdes donde habías puesto los guisantes guisantes o las habas mal asunto entonces no tiene mucho sentido pero claro como que vas a plantar las crucíferas y las coles sobre todo son muy exigentes en nutrientes es un cultivo de hoja necesita mucho nitrógeno entonces por esto supongo que Gaspar Caballero Segovia dice que hay que hay que poner también compost en este bancal pero no es buen negocio podrías dedicar el compost que vas a poner en el bancal en el sitio donde vas a plantar leguminosas podrías dedicarlo a un sitio para cultivos exigentes como por ejemplo pimientos berenjenas o tomates o apio o espinaca o coles entonces bueno vamos viendo aquí cositas que el sistema pues cogea cogea ya lo que hemos dicho vamos a acabar de explicar el año con esto yo creo que sería suficiente pero vamos a acabar de explicar el año porque si sigues el método veas bien que cosas te puedes encontrar y si quieres abajo en los comentarios pues haz las preguntas que quieras yo estoy encantado de ayudar a veces tardo o no respondo de manera inmediata porque pago las facturas trabajando en un hospital yo no vivo de esto ni es la intención a priori y y bueno pues pon las preguntas abajo o sea que vamos a seguir viendo como sigue a lo largo del año esto de las rotaciones en los cuatro grupos tenemos en mayo que ya podríamos poner los pimientos y aquí se nos quedan colgados y podríamos contar ya las judías verdes donde estaban los guisantes ¿por qué? porque en el bancal de leguminosas y crucíferas es el sitio que tenemos toda la mitad de la derecha está ocupada por las habas todavía entonces los guisantes sí ya los quitaremos es el único sitio que tenemos y lo que hemos explicado estamos plantando leguminosa donde antes había una leguminosa ¿esto qué implica? pues que va a haber estas judías verdes van a tener pulgón ¿es grave? no, no es grave pero bueno vas a tener más trabajo y en permacultura siempre decimos que cuando tienes trabajo en algo cuando tienes que estar encima de algo es porque lo has diseñado mal cuando decimos el principio este trabaja con la naturaleza no contra ella quiere decir hacer las cosas de manera que funcionen por sí solas y que tú tengas que intervenir lo mínimo que es otro principio también de de diseño en permacultura de los del siglo pasado mínima intervención máximo rendimiento entonces plantar leguminosas después de leguminosas no tiene no tiene sentido total ¿qué nos pasa aquí con los con los con los pepinos que quedan aquí colgados? que tenemos que elegir tenemos que escoger o remolacha o pepino pero todo no cabe en el bancal de compuestas que no podía hacerse con curvitáceas porque ya la mitad de la izquierda está ocupada por las espinacas entonces amigos quizá gente diríais vale pues yo prefiero el pepino yo lo prefiero a la remolacha puedo hacer gazpacho me gusta mucho la ensalada de yogur con pepino y albahaca perfecto no hay problema vamos a ver qué nos pasa más adelante amigo que el sitio donde donde estaba la remolacha cuando la cosecháramos y todo ha ido bien y se ha hecho un plazo breve yo utilizo para estos plazos para el cálculo de estos plazos alguien me puede decir oye que esto tarda mucho más sí pero yo utilizo de estándar y los plazos que tenéis en la plantilla esta para el cálculo de producción los que da la generalidad de Cataluña el gobierno autonómico de aquí el gobierno regional para como estándar para los cultivos que se hacen aquí quizá en otros sitios tarda más o tarda menos pero claro yo tengo que coger un estándar y no puedo coger uno que no puedo elegir uno que sirva para Puerto Rico para La Pampa Argentina y que sirva para Cataluña donde vivo entonces me rijo por el del sitio donde estoy yo tendrás que hacer adaptaciones pues si estás en otras latitudes y ya sabes que esto de los meses si estás en el hemisferio sur va al revés donde aquí pone enero en tu caso es julio pero esto ya lo sabes entonces ¿qué nos pasa aquí ahora con el calabacín? pues que tienes que elegir o pepinos o calabacín yo lo tengo claro prefiero calabacín al pepino me da mucho más juego en la cocina aunque congelado no vale nada y hacer conservas pero bueno sé que me voy a hinchar de calabacín los próximos meses podrías hacer una pequeña parte de calabacín y otra de pepino vamos otra vez a los datos de calabacín me saco 10 kilos y planto medio bancal de 4 metros y medio por 60 ¿vale? que serían 4 plantas más o menos las que te caben aquí 3, 4 vamos a hacer vamos a jugar con un por cierto que el marco de plantación decimos que el marco de plantación en este sistema de las paradas de Ancrastai es mucho más cerrado que el estándar que el que vas a encontrar en todas partes o que te dan los proveedores de semillas y al ser más cerrado esto tiene una ventaja y un inconveniente la ventaja es que las malas hierbas compiten menos tienen más dificultades para salir y sacas más producción por un metro cuadrado dos ventajas pero el inconveniente es que como estés en un lugar propenso a los hongos vas a tener problemas porque no se airean suficiente no hay bastante espacio para que corra el aire entre las plantas y vas a sufrir mildiu o idio todo lo que son hongos con mucha más facilidad entonces bueno esto es el marco de plantación ya lo explico en otro vídeo también del canal es algo que hay que cogerlo con flexibilidad y adaptado a tu caso entonces seguimos claro pues vamos a ver aquí podríamos plantar remolacha y después podríamos hacer el calabacín o ponemos pepino y renunciamos al calabacín yo prefiero el calabacín por eso he quitado el pepino ya aquí del junio del mes de junio y es que el resto de meses la cosa sigue igual apio hay un momento en que ya en julio ya has cosechado todos los ajos y este medio bancal no lo vas a a plantar donde están los ajos porque es donde van a ir las cebollas por el momento puedes poner los apios pero que locura 16 kilos de apio o sea es una locura entonces ya ves que este sistema en cambio solo 4 kilos de berenjenas en total y 2 kilos y medio de pimiento que si va bien y el suelo está bien abonado será más será más porque esto es una media y tengo que cenirme a una media para dar esta estadística pero yo preferiría tener mucha más berenjena y mucho más pimiento y más calabacín también para hacer ratatouille para hacer pimientos calivado a la brasa o con la berenjena que es muy tradicional aquí en cambio el apio pues que quieres que te diga si el apio está bien me gusta y ensalada está bien pero lo veo más como un complemento no lo veo no me hace un plato yo no como un plato de apios no sé vosotros entonces ya ves los problemas que plantea este sistema de la rotación tienes muchos espacios que podrías dedicar a otros cultivos es poco flexible es poco flexible y además bueno en agosto seguiríamos plantas las cebollas plantas lechuga plantas nabo el nabo otra cosa 5 kilos de nabo a mí me gusta mucho el nabo lo hago con arroz lo hago en caldo pero hay gente que el nabo no le despierta un interés especial octubre en octubre ya empezaríamos a hacer las coles y en noviembre está aquí la zanahoria que tendría que solaparse y ir en el bancal posterior porque no la vas a cosechar en diciembre y estaría ocupando espacio aquí del bancal de compuestas que no podía hacer y cucurbitáceas en enero que vamos a ver en enero 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 que bueno en principio no había puesto nada todavía sí acelga tendría que renunciar acelga bueno prefiero zanahoria que acelga pero esto que nos pasa con la esto que nos va a pasar con la zanahoria en donde está aquí vamos a centrarnos aquí esto que nos va a pasar en noviembre con la zanahoria nos pasa con la col también de que habremos plantado en octubre que es que esta col esta col no la vas a cosechar hasta marzo hasta la primavera vale y entonces en qué sitio bueno en este caso eso sí en el bancal que ocupaban las solanáceas que de momento hasta marzo no vas a poner ni tomates ni berenjenas ni pimientos puede ser que seas de estos locos si vives en una latitud más baja que la mía que estoy cerca del Pirineo cerca de la frontera con Francia aún ahora sí que tiene sentido más abajo que lo hagas en marzo pero aquí que tenemos frío y especialmente con este microclima es una locura porque el tomate sobre todo necesita que el suelo esté caliente y ya vas a empezar teniendo tomates enfermos desde el principio y vas a coger Mildiu segurísimo seguro entonces bueno el tema está aquí en cuanto a la rotación de cuatro de cuatro de cuatro grupos este sistema de Paradas en Crestay está está muy bien para para colegios ¿por qué? porque en un colegio te da igual si tienes mucho apio o si tienes por el final le vas a dar a cada alumno un poco de cada y se van a ir contentos con variedad de todo pero si estás haciendo un huerto para ti pues ya ves que las cantidades y lo que puedes tienes mucho espacio alguien me podría decir hombre al ver es muy fácil lo que hago el primer año es que hago dos bancales de solanáceas y así tengo muchos más pimientos y tomates y berenjenas y los otros tengo cinco bancales y lo hago de este modo mec error porque el año que vienen los dos bancales que dedicas a solanáceas tendrías que dedicarlos a umbelíferas y liliáceas que te puede venir bien para hacer mucho ajo pero es que el año que tengas compuestas que no puede hacías y cucurbitáceas te va a salir las espinacas por las orejas o vas a tener remolachas que no vas a saber dónde guardarlas pero pero claro porque tendrás dos bancales entonces ¿qué quiere decir? que vas a ir ampliando hombre hay sitios que en los cursos me encuentro cada año de todo y hay gente que tienen un huerto que pueden ir ampliando porque no utilizan gran parte del campo y no es problema pero hay mucha gente que se encuentra con que el espacio que tiene es reducido sobre todo si haces huerto en macetas esto es un ejemplo muy claro el espacio que tienes es el que tienes y no puedes ir ampliando cada año pues para tener tomates de más o para poner las patatas o para poner las sandías o para poner los melones o para poner las calabazas para poner todos estos cultivos o las alubias de judías secas a todos estos cultivos que requieren tiempo en el tiempo en el en el sitio y que y que bueno que no cuadran bien con esta con esta rotación de cuatro grupos ¿qué sistema tendríamos que sea interesante para esto? pues el de Clotobert ya sé que siempre estoy hablando de Clotobert es el de la rotación en 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 con tres reglas de rotación es el que explica en este libro a ver si puedo es el que explica en este libro que si pones el huerto biológico mira voy a ir al a huerto slow el huerto biológico es este libro si lo compras en la web a de huerto slow a mí me queda menos de un euro de comisión que sirve para mantener la web y para pagar el material que uso en estos vídeos y aquí es donde te explica las tres reglas de rotación que yo también te las explico en este otro vídeo y bueno espero que haya sido útil nos vemos en el próximo vídeo que será un directo ya para hablar de la rotación de casos concretos de miembros de la comunidad del canal vamos a ver